Vamos a seguir con el Plants vs Zombies híbrido. Creo que voy a cambiar un poco mi estrategia. Creo que ahora sí voy a tratar de usar las plantas nuevas más. Porque siento que ya casi no las uso, sino que uso las mismas de siempre. Entonces voy a tratar de usarlas un poquito más. Vamos a tratar de jugar con las plantas nuevas, como les estaba diciendo. Vamos a tratar de utilizar un poco de plantas nuevas. Ok, quiero ver cómo funciona esta planta. Vamos a ponerla por primera vez. Nuestro... Rabo de gato guisante normal. ¿Puede ser god? Puede que lo sea, gente. Puede que lo sea. Puede que sea la cosa más god del mundo. Pues prácticamente es lo mismo de siempre, pero bueno. Prácticamente no cambió nada. Solamente que nos sale mil veces más barata, ¿no? Bueno, no mil veces. Cien soles menos, que bueno, sí es mucho. Cien soles menos es bastante, es bastante. Mira nomás esta combinación épica que me acabo de hacer aquí, ¿eh? Con esa combinación épica vamos a sobrevivir un buen rato caminando. No vamos a tener que preocuparnos de los zombies en un buen rato. Y luego no me digan por qué pongo ya tres. Sí, señor. Sí, señor. Esto de que nos den esta planta más barata me está gustando bastante, ¿eh? Sí, señor. Tengo más oportunidad para poner... Oh my god, ahí viene Michael Jackson. Oh my god, Michael Jackson. Que crea más Michael Jackson. Eso no me está terminando de gustar, ¿eh? Vamos a poner ese jalapeño ahí por si la cosa se pone fea. Oh, no. Se lo van a comer. No, no se lo comen todo bien. Ok, no, no llegaron ni siquiera mi papapum. Así que... Así que GG's. GG's. Ok, viene este. Este a lo mejor sí llega, ¿eh? Ese puede ser que sí llegue. Ese puede ser que sí llegue. Ok, vamos a poner otra rabo de gato más. No llegó casi. Cuatro rabo de gatos de fuego. Ya eso es una increíble... Increíble cosa. Pero bueno. Oh, ¿qué quiero poner ahora? Creo que me conviene poner jalapapas. Voy a poner jalapapas aquí. Voy a poner también más macetas caminando. Uy, viene primero liada, ¿eh? Triste, triste. Oh, me gustaría poner esto aquí, pero no puedo. Bueno, lo voy a poner aquí, ya qué. No me queda de otra. No lo podía poner en otro lugar. No, creo que me van a matar a mi jalapapa, ¿eh? A ver, les voy a ayudar con esto. Para que no me maten a mi jalapapa. Y quiero poner otra jalapapa. ¿Y ese a dónde? ¿Quién se trata de robar o qué? Ese flipado de ahí. Ah, ¿sí despierta en un 3x3? No, despierta... No sé quién despierta. Ok, jalapapa. Jalapapa aquí. Voy a quitar esto. Voy a poner esto. Uy, vienen bastantes zombiruchos. Vienen bastantes zombiruchos. ¿Qué debería poner? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Aquí debería poner esto. Mátalo, 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 mátalo. Esto aquí, para que no me maten a mis plantas. Oh my God. Espérense. Eh, 3. Ok. Bien, 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 bien. Más o menos. Más o menos, más o menos. Oh my God. Vienen muchos zombis. El hielo, cárgate hielo, cárgate hielo. No. Están pasando muchos zombis. Están pasando muchos. No sé por qué. Ok, creo que me falta poner más plantas urgentemente. Regalín aquí. Espero me salve de una de estas que está difícil. Terrible. Terrible. Terrible situación. También yo para qué puse las plantas tan enfrente. Dios. La estamos pasando mal. La estamos pasando muy mal. ¡Ah! Ok, la estamos pasando muy mal. Pero fue mi culpa. No sé qué estoy haciendo. Regalo, sálvame. Sálvame. Santo Dios. Queda última oleada. Tengo 4 rabos de gato. No lo sé. No lo sé, gente. No tengo podador aquí. Voy a despertar esta planta a ver qué hace. Oh my God, no hace nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La vida es una. A lo mejor y ganamos otra vez de por nada. ¡Ay, wey! Unas cuantos solecitos, ¿no? De chill. Regalo aquí. Échamelo. Oh my God, dude. Ya está. Ya ganamos. A ver. Fue mi error. Fue mi error. Oh, miren. Aquí hay un diamante. No sé qué haga este diamante. ¡Calabaza de fuego! Creo que me voy a quedar con la calabaza de fuego, eh. Creo que me voy a quedar con la calabaza de fuego últimamente. Creo que esa va a ser la estrategia. Calabaza de fuego en vez de jalapapa. Esto aquí. Tenemos el primer rabo de gato. El primer e inigualable rabo de gato. Y nuestros girasoles también. Ponemos esto aquí. Bueno, no. Me equivoqué, eh. Me equivoqué. Fue durísimo, pero ya que las plantorchas iban más arriba, más enfrente. Porque las voy a poner con calabaza ahora. ¡No! Puse podadora. Triste. Me quedé sin una podadora de chill. ¡Qué mal! Me quedé sin una maldita podadora nomás porque sí. Bien, así. Y cuesta 175. No es tan cara la calabaza de fuego. La verdad es que está bastante bien. Mátalo, 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 mátalo. Está bastante bien. Esto aquí, esto aquí. Ya, lo voy a dejar así por ahorita. Lo voy a dejar así por ahorita. Bueno, voy a poner el último girasol y ya. Bien, bien, bien. Perfecto. Poner esto aquí. Bien. ¡Oh! Ese zombie está duro, eh. Ese zombie está duro, gente. ¿Qué tengo para...? ¡Oh, fuck! Lo esquivo. Y bueno, ya qué. No sé si se lo matan. No creo, eh. ¡Oh! No sé qué pasó. Se lo mataron. No sé quién lo mató en sí. Voy a ponerle esto aquí. Voy a poner esto aquí. Vamos a poner más de estos rabos de gato. ¡Oh! Lo puse mal, pero ya qué. Bien, 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 bien. Primera oleada. No vamos tan mal. Me gustaría poner más rabos de gato. ¿Qué otra planta tengo? Ok, esta la voy a poner aquí. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Ya valió. Ya valió. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Bien, calabaza. Calabaza. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uy! Ahí lo empezó a quemar la calabaza, eh. Ahí como lo quemó un poco. ¡Oh, my God! Ocupo más calabazas a como dé lugar pronto, eh. Más calabazas pronto. Pero es que se tarda lento en cargar. Porque son plantas de defensa. Se tarda un montón en cargar. Ok, me la comieron ahí arriba. Está bien, era obvio. Primer regalín. Ok, me sirve, me sirve. Uso instantáneo. No está mal. No está nada mal. Una lluvia de estrellas. Me puede llegar a servir bastante. Esto por aquí. Perfecto. Tengo mucho dinero. Vamos a seguir poniendo más plantas. Un poco más de plantas. Otra calabaza. Bien, ya casi tengo full calabazas. Oh, no. Ya no voy a poner más rabos de gato. Ya tengo muchos. Otro regalín aquí. Vamos a ver qué me da. ¡Oh, ok! Me gusta, me gusta, me gusta. No está mal, no está mal. No, me mató con todo y mi calabaza, dude. ¿Qué le pasa? Me lo mató con todo y calabaza. Tristísimo. Tristísimo, man. Con todo y calabaza, bro. Qué triste. Ok, congelamos. Otra calabaza por aquí. Me alcanza para otro regalo. Vamos a ver qué me dan. Ok, no me sirve de absolutamente nada. No me sirves de absolutamente nada. Que lo sepas. Espero lo sepas. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Segunda oleada apenas, segunda oleada apenas. Vamos a tanquear ahí. Ya, full calabazas. Full calabazas. Let's go. Let's go, man. Let's go. Esto aquí, esto aquí. Perfecto. Otro regalo. Dame algo bueno. Mándole, una cruz de chiles. Vamos muy bien, vamos muy bien, la verdad. Vamos súper bien. Ya nada más falta poner regalos y que sean una auténtica joya. Oh, supongo que estas plantas también queman a las, queman a los guisantes, ¿no? Pero pues no los hacen de hielo, ese es el problema. Ok, regalo. Lo bueno que ahorita tengo muchos de uso instantáneo. Puedo empezar a gastar plantas de uso instantáneo. Tengo bastantes. De hecho, mira, aquí tengo la cherry. Puedo ponerla. Ah, no, esta no la puedo poner aquí. Ah, bueno, aquí sí. Bien, multimillonario, obviamente. Mil de dinero. Bueno, ya no ocupo dinero. Vamos a poner más rabos de gato ya que estamos. Ya que no los ocupo para nada. A mis girasoles. Pongo rabos de gato y ya está. Regalo por aquí. Ok, una imitadora rara. Oh, se hizo un piggy bank. ¿Por qué se hizo un piggy bank? Pero está bien, el piggy bank lo acepto. Intente llegarme a otro zombie. Intente llegarme a otro zombie. Le reto que me llegue. Con las calabazas no me hacen nada. Último regalo aquí. Me tocaron buenas plantas en los regalos, ¿eh? Me han tocado buenas plantas. Bien. Uso instantáneo, cherry. Pum, matamos a todos esos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? La de hielo. Ahorita se me va a cargar en breves. Ándele, dale, 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 dale. Asesinado, padre. Asesinado. Guisante zombie. Una planta muy esperados por mucha gente. Está interesante. Esta planta me gusta. Me gusta. Mogollón de zombies. Esto se ve que va a estar peligroso. Me gustó la idea de los girasoles. Yo no tengo problema, gente. Vamos a darle lo que quieren a estos zombies. Nos vamos a reasesinar. No van a saber ni por dónde les llegamos. Y luego no me gusta que no te ponen macetas. Y tú tienes que estar poniendo las macetas y tengo que poner a las plantas para adelante. Eso también está feo, bro. Y luego como vienen un montón de vejezombis, tienes que de una u otra forma protegerte. Mátense a esa papa, mátense a esa papa, bien. No, yo quería que quitar ese casco de ese güey. No lo van a matar ni por accidente. Oh my god. Todo bien. Todo bien. Algo hizo. Algo hizo eso. Algo cambió dentro del otzo. Como van a estar quemados, van a hacerle muchísimo daño. Los guisantes estos que están por aquí. Segundo oleada. Esta vez no voy terriblemente terrible. Voy terrible, pero no tan extremadamente terrible, diría yo. Oh my god. No tengo dinero. Necesito matar a este barrilín. Bueno, necesito matar a todos de alguna forma. Arriba, 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 arriba. Necesito de algún lugar, de algún lugar cercano conseguir soles. Necesito más soles. Esto me puede salvar un rato. Claro, no congela al carro este. A ver. What the fuck? What the fuck was that, bro? What the fuck was that? ¿Qué hizo eso? Portal zombie ahí. ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo ningún uso instantáneo, creo. En serio, no vamos terriblemente terrible. Pero pues no tengo dinero. Este es el principal problema. Me quedé con tres de estos. Hasta que llegue la última oleada si sobrevivimos con todas las podadoras. ¿Puede ser que logre hacer algo? No, pero yo no tengo dinero. ¿Qué puedo poner? A ver, esto me da un poco de dinero. Bueno. Bueno, no fue mucho, no fue mucho. Dame el hielo, dame el hielo, dame el hielo. Valió queso a la podadora de arriba. La podadora de abajo también. Tengo tres podadoras. Aquí no vino nadie, arriba se vino alguien. Ah, no, todo bien. Gané así, neta. Gané con este jardín. Así, así me dejaron los zombies, man. Así me dejaron los zombies, bro. Así me dejaron, man. Se pudo apenas, man. Apenas. GG's. GG's. Este trebolador de hielo me importa. ¿Tú crees que me importa? Quiero ver los zombies. Oh, oh. What the fuck is this? Oh, gente. Oh, gente. ¿Qué es eso? Bueno, está bien porque ya tengo agua donde puedo poner ramos de gato. Muchísimas gracias por haber visto el video, gente. Como siempre, recordarles que estamos en directo ahora mismo. Y eso es todo. Adiós. 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 ¡Gracias!